Hola a todos, el día de hoy les presento el proyecto velaria y rehabilitación y mantenimiento del parque de nuestra colonia Asturias que consiste en colocar una gran velaria en esta zona para cubrir toda, toda, toda esta área aunque cubra ese techito pequeño, ese techo tiene algunas fugas y necesitamos que también tenga un poquito de mayor amplitud a la hora de darnos alguna sombra también consiste en que se coloquen, se cambien esos focos por luz LED y que sea más ahorrable y más sostenible la luz porque luego tenemos algunos focos que se llegan a fundir y pedimos ayuda a las autoridades para que nos los cambien también que se cambien estos cojinetes, ya están bien maltratados, ya después de muchos años que se rehabiliten y se cambien con este presupuesto participativo también pido que se arregle toda la reja, todo el enrejado y el enmayado que se pinte, que se arregle, que se tenga que cambiar lo que se tenga que cambiar en estos lugares se encuentra bien, pero hay lugares en donde hasta la malla citónica está medio desoldada también que se rehabiliten y se pinten la malla y pues todo el mobiliario también pido que se coloquen unas cadenas escaladoras para los niños aquí hay unas cadenas que se sujetan de arriba y se sujetan de abajo también pueden servir como de asientos y los niños pueden ir escalando entre una cadena y otra esto era un área de columpios, pero por el área que está muy pequeña los riesgos, si ponemos un columpio, vamos a tener muchos accidentes aquí con los niños porque es un área bastante, bastante pequeña y son juegos como para muy pequeños y como para muy grandes entonces ya que está deshabilitado esto y funciona como pasamanos pero improvisado pues que se coloquen columpios también para que sea, no perdón, que se coloquen las cadenas escaladoras para que sea más funcional también también pido que se coloquen cinco botes de basura los anteriores botes de basura pues funcionaban de una manera un poquito más óptima que no tener botes de basura aquí se decidió no tener botes de basura porque mucha gente venía a tirar su basura a los botes de basura cuando que es basura solamente para el parque sin embargo se quitaron para tratar de solucionar ese problema y que ya no tuviéramos tanta basura y pues ya nos quedamos sin botes de basura y me parece que puede ser más funcional que los botes queden colocados y también algo muy importante, una velaria aquí en esta área para juegos una velaria que cubra también esta área, lo dividí en dos porque vi que iba a ser muy difícil colocar una velaria completa para las dos zonas entonces una velaria de este lado, ese es el techo que parece con lona color blanco y también aquí una velaria que cubra esta área y el cambio de focos para que los niños también tengan un poquito más de chance de jugar aunque llueva y bueno también que no se mojen eso es también que se nos rehabilite ese contacto ese contacto de luz que se nos rehabilite para que podamos tener energía eléctrica y se coloque de una manera más óptima ya que así como lo pueden ver ese contacto pues está muy muy improvisado está bastante improvisado y pues es algo que nos podría servir bastante también a todos los vecinos ese proyecto es el que presento este año 2023 para 2024 también porque se van a votar en este año 2023 dos proyectos fue del presupuesto participativo pues 2023-2024 del programa Enchula Tu Colonia del Instituto Electoral de la Ciudad de México y pues ese proyecto lo presento para la boleta electoral del año 2023 va a ser el número 4 mi proyecto y para la boleta electoral 2024 va a ser el proyecto con el número 3 entonces los invito yo Miguel Ángel Ricardo Trillo a que se enteren de estos proyectos del presupuesto participativo y si les agrada la idea lo voten también es muy importante que tengan en cuenta que la votación es el 7 de mayo de 7 de la mañana a 5 de la tarde y va a ser la casilla colocada aquí en este parquecito se va a votar por el uso de un millón ochocientos once mil pesos un poquito más unos cuantos pesos cientos de pesos más pero un millón ochocientos once mil pesos para nuestra colonia Asturias hoy es sábado 22 de abril de 2023 y pues ese es el proyecto que yo les presento con mucho gusto para que decidan si lo puedan si desean votarlo este próximo domingo 7 de mayo ya que yo propuse el proyecto pues ahora me toca promoverlo como promovente y también si gana la votación me voy a encargar de vigilar que la alcaldía Cuauhtémoc en este caso cumpla con lo que se le está pidiendo y en dado caso de que no sea así les estaré avisando también a ustedes vecinos para que se le pueda dar un seguimiento óptimo y sepan que pasó con nuestros recursos gracias a todos, excelente día